Y es que mi locura no tiene cura, y si la encuentran yo no la quiero Y es que con ella es que yo nací, con ella vivo y con ella muero Y es que mi locura no tiene cura, y si la encuentran yo no la quiero Y es que con ella es que yo nací, con ella vivo y con ella muero Oye, no, 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 que mi locura no tiene cura Oye, no, 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 que no, y si la encuentran yo no la quiero Tú sabes, no, 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 que mi locura no tiene cura No, 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 y si la encuentran yo no la quiero Y es que mi locura no tiene cura, y si la encuentran yo no la quiero Y es que con ella que yo nací Con ella vivo y con ella muero Y es que mi locura no tiene cura Y si la encuentran yo no la quiero Y es que con ella que yo nací Con ella vivo, con ella muero No, 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 no Que mi locura no tiene cura Ok, no, 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 que no Y si la encuentran yo no la quiero Tú sabes, no, 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 que mi locura no tiene cura No, 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 y si la encuentran yo no la quiero Hay a cosas como esto, no creo que me guste ser quien yo no soy No creo que me guste si no soy yo mismo Si me quita mi locura nada al ser igual que Si me quita mi locura no será lo mismo Y es que medio loco es que yo nací Y es que medio loco es que me quie Y es que medio loco es que estoy viviendo Y es que medio loco yo moriré La cura es más mala que la enfermedad Si encuentras tu latura no la quiero na' Y a mí déjame loco, a mí déjame así Y a mí déjame así Ay, a mí déjame así Y a mí déjame así Porque es que así yo soy feliz Y a mí déjame así Y déjame, 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 déjame Y a mí déjame así Y déjame, 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 déjame Que mi locura no tiene cura Y a mí déjame así Y si la encuentran yo no la quiero Y es que mi locura no tiene cura Y es que con ella es que yo nací Con ella vivo y con ella muero Y es que mi locura no tiene cura Y es que con ella es que yo nací Con ella vivo y con ella muero Y es que mi locura es pura Y es que mi locura es pura Ay, doctor, ay, doctor Que no me busque la cura Que yo me quedo loco Que mi locura es pura